La editorial Universidad de Nariño invita a toda la comunidad universitaria a participar de la presentación del libro Detección de patrones de deserción estudiantil con minería de datos, caso de estudio Universidad de Nariño e Institución Universitaria Sesma, de la autoría de Silvio Ricardo Timarán, Javier Alejandro Jiménez y Andrés Calderón Romero, este viernes 16 de abril a las 4 de la tarde. Podrá conectarse ingresando al link de Zoom que aparece en pantalla sin realizar inscripción previa. ¡Los esperamos!